Muy bien Tadado, ¿cuál es el plan del día de hoy? Pues en esta ocasión vamos a hacer el clásico Bésame, estoy desesperado Pues nunca había hecho esto en mi vida, así que vamos a ver como resulta todo esto Sería algo cagado, será algo para recordar y... Esperemos que sea divertido y espero que les guste este video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!